Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización del jefe Weaver antiguo y cómo matarlo en Dark Souls 3. Este jefe es el décimo séptimo al que nos enfrentaremos durante el transcurso de la historia y lo haremos en el pico del archidragón. Cuando lo derrotemos conseguiremos el logro o trofeo Weaver antiguo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!